Wall Street cerró con fuertes ganancias tras conocerse nuevas voces dentro de la Reserva Federal que piden prudencia antes de subir los tipos de interés. Sin embargo, la Bolsa de Santiago cerró con pérdidas debido principalmente a la ansiedad que se ha generado en el mercado ante una posible alza de tasa política monetaria de los Estados Unidos este mes. El dólar finalmente terminó a la baja en una sesión bastante volátil. La divisa retrocedió a pesar de la caída del precio del cobre que alcanzó mínimos en más de dos meses. El petróleo cerró al alza ya que la debilidad del dólar y la firmeza de las acciones en Estados Unidos ayudaban al crudo a recuperarse de una caída previa por las preocupaciones sobre un aumento en el número de plataformas petroleras activas en Estados Unidos.